Al salir de un centro turístico, recuerde que los controles antidoping están instalados a nivel nacional. Hace el momento, el viceministerio de transporte ha realizado 4.012 pruebas. Buenas, una pequeña prueba en alianza. ¿Está bien? Sin topar la boca o la boquilla. De estas, solo 31 han resultado con más de 100 miligramos de alcohol en la sangre. Considerándolos como conductores peligrosos. Siempre en el periodo vacacional lo ponemos, debido a que es un lugar donde siempre se detectan conductores bajo los efectos del alcohol. Acá nosotros hemos detenido siempre a varios, de esa forma nosotros prevenimos que haya un accidente mucho más adelante. Además del peligro al que se somete sobrepasar el nivel permitido, implica multa de 57 dólares con 14 centavos, decomiso de licencia, remitir el vehículo y la detención. Recordemos que en periodo vacacional, para ponerlo a la orden de un juez, hay que esperar a que se presenten. Recordemos que ya están de vacaciones y esto alarga no 72 horas, sino que muchas veces el periodo. Para la mayoría, este tipo de pruebas son necesarias en época de vacaciones. Está bien, porque aquí muchos bolos vienen. A veces se pasan dando en las bardas o en las vueltas, ahí volcan. Si van a salir con su familia, que por favor eviten de tomar y si van a tomar que deleen a alguien para que conduzcan. Me parece excelente, también la presencia policial es un lugar bastante peligroso, aunque yo visito bastante seguido aquí, pero igual es bueno. Si usted conduce, recuerda que es su responsabilidad que los accidentes de tránsito continúen o disminuyan significativamente. Para el noticiero, Angie Álvarez. ¡Gracias!